El primer encuentro de jóvenes bibliotecarios se realizó este viernes en el edificio Fernando Gordillo de la UNAM Managua. Bueno, en principio aplaudirlo porque es la primera actividad que se lleva en estos días donde se reúnen jóvenes bibliotecarios. Tradicionalmente se hacen encuentros con profesionales de biblioteca, pero de la academia, las universidades. Y nosotros recibimos bien que se esté promoviendo el quehacer de la biblioteca y sobre todo con el protagonismo de los jóvenes, que al final son nuestra comunidad de lectores cautivos que nosotros debemos de lograr involucrarlo desde la agenda que desarrollamos en las bibliotecas. Estos encuentros permiten a los jóvenes desarrollarse y conocer más el trabajo del bibliotecario. Actualmente se considera una de las profesiones más nobles, ya que es una manera de instruir de manera física y virtual a otras personas. Desde las bibliotecas municipales, públicas, escolares, van a estar más que agradecidas de saber que se les está llamando a trabajar y estar activos por la niñez y la juventud de Nicaragua. Este tipo de actividades se estarán realizando mensualmente, ya que es muy importante que los bibliotecarios se capaciten cada día. Para TV Noticias, María René González.